Desde el 2005 para acá, son 13 años en donde el alcalde Álvaro Arzú decide pasar las 12 de la noche acá en la municipalidad, en familia. Y como pueden ver en la parte de atrás es un momento agradable, alegre, de música, de diversión, de compartir y sobre todo de reflexionar. Reflexionar que somos guatemaltecos, que todos podemos extender la mano y siempre hay alguien a quien ayudar. Es por eso que el alcalde y todo el equipo abre los brazos el día de hoy para recibir a cientos de guatemaltecos, a cientos de ciudadanos que vienen a esta actividad a disfrutar, a bailar, a pasarla bien, a recibir un regalo, a disfrutar los juegos mecánicos, pero sobre todo a compartir. El alcalde se encuentra en este momento entre la gente, saludando, compartiendo y sobre todo llevándose ese agradecimiento de todas las personas que conforman esta actividad y por supuesto también de todos los guatemaltecos que están presentes.